Estamos valorando para poder fortalecer esta decisión, para poder consolidarla, estamos valorando también una consulta social, vivimos en una democracia y donde también es importante consultarle a la gente qué es lo que ellos quieren, aunque sabemos que la decisión final tendrá muchos ingredientes, pero también es muy válido en un país democrático, republicano, preguntarle a los y las ciudadanas, que son los contribuyentes, también preguntarles qué es lo que ellos quieren. Recientemente vamos a acercarnos hacia la autoridad, que es quien tiene la experiencia en estos temas, pues para que nos asesore y ver la manera de cómo pudiera realizarse esta consulta, si es a través con la autoridad experta en la materia, si se hace en conjunto con universidades, pero es importante que la gente también participe, lo hemos dicho, esta decisión debe de politizarse, politizarse desde el punto de vista que sea de interés de toda la comunidad, porque lo más importante también de socializar esta decisión es que estemos conscientes que el agua cuesta. El agua es un derecho, pero también es un derecho que cuesta, porque el agua pues ahí está a 300, 400 metros y aunque es de la nación, así como los hidrocarburos, pues es como si llegaras también a poner gasolina y pidieras que no te cueste o que tenga un descuento, pues es de la nación, pues digo, son recursos de la nación, pero cuesta extraerlos y todos tenemos la obligación de sostenerlos, la federación, el estado, los municipios y los contribuyentes, así se establece en el artículo cuarto constitucional, entonces no solamente le demos la obligación, también hay que darles el derecho de opinar a los ciudadanos y la ciudad.